Hola, soy Gemma Albarracín, soy psicóloga y hoy te traigo preguntas curiosas que puedes hacer a alguien o que os puedes hacer mutuamente para pasar un buen rato. Vamos a ver esas preguntas curiosas que podemos hacernos para pasar un rato divertido y cómo las podemos enfocar. Bien, son preguntas que sorprenden, que divierten y puedes generar un rato agradable con tus amigos, con tu pareja. Vamos a ver la primera. La primera es bastante divertida, a ver, todas son divertidas. La primera es, ¿a qué personaje, y esto es serie, película, libro, lo que quieras, ¿a qué personaje te gustaría tener de compañero de piso? Bueno, todos tenemos personajes. Esta pregunta originalmente se plantea como personaje de libro, pero si en tu casa no sois de mucho de leer y más de series o lo que sea, o os apetece más ver un personaje o enfocarlo hacia un personaje de serie o de película, también nos sirve, ¿vale? Todos tenemos un personaje literario o ficticio en general favorito, ¿vale? Y imaginarse, comentarlo, cómo sería nuestra vida con ese personaje como compañero de piso o compañero de piso, pues puede generar un rato de risas, un rato agradable, divertido. La siguiente pregunta es, ¿cómo crees que sería el mundo si no existiera internet y las redes sociales? Si eres de mi edad, seguro que esa pregunta ya te la sabes, sabes el resultado, sabes cómo es el mundo sin internet y sin las redes sociales, ¿vale? Se trata de, en mi caso, rememorar y si eres alguien más joven, pues imaginar, ¿vale? Cómo sería ese mundo sin internet y sin las redes sociales. Bien, la siguiente pregunta es una pregunta también interesante, todas son divertidas. ¿Para qué tipo de trabajo crees que has nacido verdaderamente? Muchas veces estamos trabajando en algo que no nos llena, ¿vale? Esto es algo bastante común y sin embargo, bueno, o pues ese trabajo inalcanzable, ese, ese, no sé cómo deciros, esa vocación inalcanzable que vemos, oye, pues yo hubiera sido una actriz estupenda, yo hubiera sido una cantante maravillosa, ¿vale? Algo y comentarlo, ¿vale? Comentar ese tema. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo crees que sería el mundo poblado solamente por clones tuyos? Imaginar esta situación y comentarla seguro te traerá un rato divertido, también para la otra persona, es decir, comentar, comparar estas situaciones tan rocambolescas puede dar lugar a un rato divertido. Después, la pregunta siguiente sería, ¿qué te relaja más? ¿Colorear, tejer o explotar burbujas? ¿Cuál escogerías y por qué? Siguiente pregunta, termina la frase, Siguiente pregunta, ¿qué es lo que más te gustaba hacer en tu infancia y por qué? Esto que te va a proporcionar, bueno, pues rememorar esos buenos momentos de cuando éramos pequeños y nos gustaba tanto hacer esto o aquello, comentarlo, pues relacionarlo con lo que dice la otra persona. Siguiente pregunta, si pudieras ser inmortal un fin de semana, ¿qué es lo que harías? ¿A qué actividad acudirías si pudieras ser inmortal durante un fin de semana? Porque hay gente, mucha gente que sabe cuando sabe, si supiera que no va a morir, pues por ejemplo, se tiraría de un precipicio o cogería un avión, cosas así. Siguiente pregunta, ¿qué combinación de comida debería prohibirse? No estamos hablando de las combinaciones rocamolescas de las embarazadas, por ejemplo, pollo con arroz, lentejas con chorizo, cosas así, ¿vale? Una combinación normal de comida que a ti no te gusta, pizza con piña, por ejemplo, y que prohibirías, ¿vale? Siguiente pregunta y esta es muy interesante y nos atañe, ¿vale? Es decir, ahora os pregunto yo a vosotros, dejádmelo en los comentarios, suscribiros y dejádmelo en los comentarios. Si fueres youtuber, ¿de qué iría tu canal? ¿Vale? Y si lo eres, dime, ¿de qué va tu canal? ¿Vale? Suscríbete y dale a la campanita para más contenido como este, coméntamelo y coméntame de qué va o de qué iría tu canal. Siguiente pregunta, divertida. Si te levantaras por la mañana con alguien atractivo pero que no conoces, ¿qué es lo que harías? Siguiente pregunta, ¿qué harías si te encontraras con un fantasma? Esta pregunta puede ser muy divertida, enfocándola y combinándola con la que te respondan los demás. Imaginaros que estáis en una cena con amigos, si sois tres o cuatro personas, si estáis los cuatro, tres o cuatro comentando estas preguntas. Bueno, pues puede dar lugar a historias un poco rocambolescas. Comentar qué es lo que haríais si os encontrarais con un fantasma. Siguiente pregunta, ¿qué es lo que prefieres si la biblioteca de tu vida o el coche de tus sueños? Yo lo dejo ahí, yo sé muy bien lo que preferiría, pero no os lo voy a contar. Siguiente pregunta, ¿qué es lo que tú crees que la gente se obsesiona por tener y tú no entiendes? ¿Vale? Mucha gente, yo por ejemplo, esta la voy a contestar yo, venga. No entiendo la obsesión de la gente por los coches. Es que tal coche, sobre todo algunos chicos, algunos hombres, tal coche, tal otro. No lo entiendo, la verdad, no entiendo esta obsesión por los coches. Para mí es algo que simplemente me lleva. Y bueno, pues hay mucha gente que un coche o una casa le parece, buf, una obsesión. Siguiente pregunta, si estuvieras en la edad media, ¿qué trabajo tendrías? Se trata de, dependiendo de conforme somos, pensar y ver en qué encajaríamos en la edad media como trabajo. Siguiente pregunta, si tu mascota pudiera hablar, ¿qué crees que te diría? Esta pregunta puede dar lugar a respuestas bastante incómodas, bastante divertidas y rocambolescas. Más preguntas, si pudieras ser invisible por un día, ¿qué te gustaría escuchar? Siguiente pregunta, si hubiera un día anual en el trabajo del cosplay, ¿de qué te disfrazarías? Siguiente pregunta, si pudieras eliminar una función corporal de ti, ¿cuál sería? Puede ser comer, puede ser sudar. ¿Qué función corporal eliminarías para ti? Siguiente pregunta, ¿cuál es la técnica de seducción que nunca falla contigo? Esta pregunta es muy interesante, dependiendo de los contextos en los que se formule. Siguiente pregunta, ¿qué te viene a la mente cuando piensas en el color rojo? Más preguntas, si tu vida fuera una película, ¿qué película sería? Otra pregunta, si tuvieras que enterrar un gran tesoro o un gran secreto, ¿dónde lo ocultarías? Siguiente pregunta, termina la frase, si la vida se terminara mañana, ¿qué es lo que harías hoy? Siguiente pregunta, si te dieran la oportunidad de volver a vivir un día concreto, ¿cuál sería? Siguiente pregunta, ¿qué rasgo de tu personalidad te ha resultado útil en la vida y por qué? Siguiente pregunta, si pudieras pedir consejo a alguien importante en la historia, ¿a qué personaje sería y qué le preguntarías? Siguiente pregunta, imagina que estás a punto de besar a ese alguien que ya llevas tiempo, ¿qué música sonaría? Siguiente pregunta, si fueras un animal, ¿serías? Siguiente pregunta, si pudieras ser un personaje de una serie de televisión, ¿qué personaje serías? Siguiente pregunta, ¿cuál es el talento más inútil que tienes y por qué crees tú que es el más inútil? Siguiente pregunta, ¿qué prefieres tú, ser líder, ser seguidor o ir por libre? Siguiente pregunta, ¿cuándo te dio el mayor ataque de risa de manera incómoda, la situación más incómoda en la que te dio un ataque de risa? Y última pregunta, ¿qué trabajo desempeñarías si tuvieras que irte a vivir a Marte? Bien, y hasta aquí, dadme me gusta, dadme like, si os ha gustado este vídeo y os gusta el contenido, comentadme, además de la pregunta que yo os he hecho del canal, la que más os guste, y gracias por llegar hasta aquí, nos vemos pronto. ¡Gracias!